Buenas tardes mis cielos y mis cielas, mis tulos y mis tulas, el día de hoy traigo buenas noticias, traigo muchas noticias, ya que primero que nada el creador de Tick el Payaso vuelve a Twitter, también el mod de Flippy es baneado de Games Banana, y no solo eso, también hay una supuesta funa a que exhausto, sabes, uno de esos canales que sube contenido de Friday Night Funk en bizarro con miniaturas todavía más bizarras, y por último al parecer Agoti se quiere tomar un descanso de Twitter, estas y muchas más noticias en este video. Este video que está carregadito cabrón, así que listo comencemos, primero comenzando con el tema del mod de Flippy, este mod basado en la serie de Happy Peer Friends, una serie que me traumatizó de pequeño, es un mod que se volvió bastante popular, porque siempre tenía buenas animaciones, canciones más o menos pegajosas, y total es algo que llama bastante la atención, pero resulta que hace unos días este mod fue borrado de Games Banana, sin siquiera dar una explicación lógica, ya que si vemos la razón supuesta por la que borraron este mod, decía abusivo e inapropiado, explicación, bro, it's crap, creo que dice es basura, bro es estúpido, o sea, no sé que administrador de Games Banana no le gustó este mod y lo borró, pero buenas noticias, actualmente este mod ya está de vuelta resubido en Games Banana, como podemos ver está con total normalidad. No sé cuál habría sido la razón del supuesto baneo, ya que honestamente el mod no es malo, es un poco injusto, literalmente yo no pude pasar de la segunda canción, y vi un gameplay de Compota, donde alcanzó 100 fallos en una canción, o sea, hicieron que Compota se equivocara 100 veces, no sé si esto es por la extrema dificultad o es que no están bien programadas las teclas, ya que yo me acuerdo que cuando jugué este mod, yo presionaba las teclas y no me las contaba, pero en fin, lo más probable es que yo sea muy malo. Pero total, el mod de Flip actualmente está subido y lo pueden disfrutar, así que este mod se salvó de una funa, que bien. Ahora vamos a hablar de un youtuber que sí merece ser funado. Primero, mucho conocen este canal, el canal de KickSauce, o sea, su canal es una amalgama entre crossovers de Among Us y Friday Night Funkin', con animaciones muy raras. Literalmente, ya hablé de este canal en un video de los peores canales de Friday Night Funkin'. Total, el punto es que este canal tiene una funa bien merecida, es que se la merece, porque miren, esta chica llamada Sina Newgrounds, creo que debe ser representante de la página, hizo esta publicación en Twitter. Al parecer, ella vio una animación de este sujeto, donde una imagen se parecía sospechosamente a un dibujo que ella hizo hace mucho tiempo. De hecho, si comparamos los dibujos, es exactamente igual, es un calco. Creo que es exactamente el mismo caso que comentamos con... ¿Cómo se llamaba ese canal que vimos en el anterior video? Ya se me olvidó, el canal que tiene como un ícono de vaquita, ese que también se dedica a hacer animaciones de Friday Night Funkin'. El punto es que este artista también copió, también plagió, también calcó. Y a diferencia de muchas otras funas en la comunidad de Friday Night Funkin', esta sí merece ser apoyada. O sea, KickSauce, ya basta de subir videos raros, no mames. O sea, cuando haces que el canal de Zek parezca un canal tranquilo, que no ha hecho nada malo, pues como que algo bien raro estás haciendo. Ahora, hablemos de Agoti, de Real Agoti. Primero que nada, muchos están confundidos respecto a esta cuenta. Esta es una cuenta de rol, pero es manejada por el autor real. O sea, el creador de Agoti maneja esta cuenta, pero en ella él rolea de que es Agoti, ¿entienden? Pero esta es una cuenta oficial, por más que sea una cuenta de rol. Total, que esta cuenta hizo este tuit, donde dijo, Necesito tomarme un descanso. Sinceramente, estoy harto de mucha basura y no necesito saber nada más por un tiempo. Pero no es así como la vida funciona. O sea, como que nos está anunciando que se va a tomar un tiempo de redes sociales, y me parece bien. Yo he dicho que estoy totalmente de acuerdo con que los creadores, si llegan a un nivel de agotamiento, se tomen un descanso. Ya que al final del día somos seres humanos y necesitamos un respiro. Pero no sé qué tan descanso sea, porque literalmente hace 18 horas se fue a Twitch a jugar Sonic Mania. Igual está chido, está chido que lo haga. Y bueno, no hay mucho más que comentar respecto a este tema. Ahora pasemos con el plato fuerte. El creador de Tiki el payaso, Van Dooms, vuelve a Twitter. Sí, volvió la leyenda. Volvió el creador del mod más perro de todo Friday Night Funkin'. Total, este pana volvió ayer, más específicamente hace 18 horas, subiendo este tuit, donde dice, He vuelto con Wim Gunther BG. O sea, hizo un chiste de hora de aventura de que vuelve. ¿O será acaso que está planeando un mod de Friday Night Funkin' de Gunther? Eso estaría chido. Pero total, lo más importante no es eso, sino este tuit, donde dice, También lamento mucho la repentina desaparición que sucedió. Necesitaba pensar algunas cosas. Seré mucho mejor en un futuro, y espero que nadie esté enojado contigo. No, señor Van Dooms, nadie está enojado contigo. O sea, ¿cómo estaremos enojados con el que creó el mejor mod de todo Friday Night Funkin'? De hecho, estamos enojados con ese canal que hasta se me olvida el nombre, el PGH Films. Ese que se ofende porque Tiki levanta el dedo medio. Muy niñita el pana. Pero total, el punto es que el creador de este mod ya volvió a su Twitter. O sea, solo se tomó dos días de descanso. Por eso es que los videos de noticias, de polémicas, se queman tan rápido, se queman rapidito. Porque literalmente, si hubiera esperado dos días para hablar de ese caso, no hubiera habido caso porque es que el pana ya volvió. En fin, el punto es que este creador no fue funado. O sea, yo sé que en los títulos pongo funa, pero es más que nada como para que se entiendan. Porque este pana no hizo absolutamente nada malo. Yo diría que quien sí se merece ser funado es el PGZH Films. Ese sí se merece ser funado, pero en fin. ¿Qué te pareció toda esta serie de noticias? ¿Estás contento con que el creador del mejor mod de Friday Night Funkin' vuelva a Twitter y esté mejor que antes? Porque honestamente yo sí. En fin. Muchísimas gracias por ver este mini informativo hasta el final. Lo agradezco bastante. Si me escuché un poco raro, un poco cansado durante el directo, es que supuestamente anoche se iba a celebrar el E3 de Friday Night Funkin'. Los Funkin' Forward. Pero resulta que se atrasó y yo como pendejo me desvelé porque me pasaron una cuenta regresiva donde te avisaba cuando comenzaba el evento, pero al final el evento nunca comenzó. Yo no sé nada, tengo sueño. En fin. Se cuidan, guapos. Me voy a dormir.